Buenos días, con todas y con todos. Bueno, voy a tratar de ser lo más pronto posible porque tenemos muy, muy poquito tiempo. Bueno, la estructura y el contenido de la guía está, digamos, tenemos varios capítulos. En el capítulo uno está los aspectos introductorios, motivadores sobre la guía, que son básicamente los que ya explicó Ruth. En el capítulo dos tenemos algunos aspectos fundamentales del trabajo de desarrollo de infancia, en primera infancia, reducción de riesgos de desastres, es decir, es una sección específicamente que nos promueve la incidencia. En el capítulo tres tenemos nosotros que hace referencia al marco de acción del juego y al ciclo de la gestión de riesgos con diferentes etapas. Según el ciclo de la gestión de riesgos, nosotros tenemos cinco etapas, pero para esta guía, digamos, para facilitar un poco más el manejo, hemos tomado la prevención y la mitigación como una sola etapa. Es decir, tenemos cuatro etapas, que serían prevención y mitigación la primera, preparación la segunda, respuesta la tercera y recuperación la cuarta. Cada una de estas etapas tiene un conjunto de estándares y acciones clave y notas de orientación, que son aquellas que nos explican mucho más claramente qué hacer en cada una de las fases, digamos, del ciclo de la gestión de riesgos para lo que es el trabajo en primera infancia y reducción de riesgos de desastres. Tenemos también algunos elementos clave para igualdad de género e inclusión. En lo que tiene que ver con respuesta, se han definido que hayan los estándares, acciones clave, se subdividan por sectores, por sectores que son los mismos que se plantean, tanto en el manual de espera como en el de las normas. Es decir, tenemos entonces como temas específicos, aprendizaje y educación, protección, agua, higiene y saneamiento, nutrición y seguridad alimentaria, refugio seguro y artículos no alimentarios y salud. Les voy a presentar un par de ejemplos así muy brevemente también. Tenemos estos, son los estándares para prevención y mitigación. Tenemos en este caso cuatro estándares. Cada uno de los estándares, como ustedes pueden ver, tienen sus acciones clave. Entonces, por ejemplo, para el estándar de prevención y mitigación, tenemos que el estándar uno es priorizar e institucionalizar la reducción de riesgos con enfoque en desarrollo de primera infancia. Y algunas de las acciones claves son actores de desarrollo de primera infancia en plataformas de reducción de riesgos, otro es concienciar y capacitar en reducción de riesgos de actores de desarrollo de primera infancia, otro es desarrollar y implementar programas de desarrollo de primera infancia con presupuestos y reducción de riesgos. Cada uno de estos, digamos, las acciones clave, tiene una explicación muy clara en la que se va detallando paso a paso cómo se debe implementar. Tenemos otro ejemplo del estándar dos, que es identificación, evaluación, vigilancia, alerta temprana, con énfasis en desarrollo de primera infancia, y también diversas acciones clave. Tenemos el análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, pero que se lo desarrolle con participación y priorización en lo que tiene que ver con primera infancia, porque, digamos, la mayor parte de las organizaciones públicas y privadas trabajan en el análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, pero, como lo mencionaba, el desarrollo de la primera infancia normalmente está ausente. Otro ejemplo, este es para lo que es respuesta, decir, ya cuando se ha producido el desastre o la emergencia, entonces, en el ámbito de aprendizaje y educación, tenemos tres estándares, ¿no es cierto?, igualmente con sus acciones clave. Aquí tenemos igual algunos ejemplos, vamos a leer, solo uno, niños y niñas reciben protección de su entorno y de instituciones, y las acciones aquí serían capacitación en temas clave, acompañamiento a cuidadores tras desartes, soporte psicosocial a cuidadores, identificación de voluntarios, decir, todo el trabajo que se necesita hacer en lo que es primera infancia y reducción de riesgos. Pero también este documento tiene, especifica varias acciones muy detalladamente para cada uno de estos, es decir, en protección, en aprendizaje, educación, digamos, estas son como mucho más aplicables para el momento que hay una emergencia. Entonces, tenemos en aprendizaje, educación, implementación de espacios temporales de educación y aprendizaje preescolar para niños y niñas de primera infancia, es decir, ya no únicamente aquellos que están en edad escolar, sino también para los más pequeñitos, es decir, contribuyendo a lo que es el desarrollo de estos niños y niñas de primera infancia. Tenemos igual para higienes y saneamiento, para nutrición y seguridad alimentaria, para alojamiento y artículos no alimentarios, aquí podemos ver también algunos ejemplos, que los lugares de alojamiento temporal para niñas y niñas de primera infancia deben ser seguros y no presentar riesgo para la salud física, mental y socioemocional. Es decir, aquí tenemos, debemos tener todos los cuidados necesarios para que los más pequeñitos no sufran, no estén más expuestos a riesgos, a más de que ya están atravesando por una situación de emergencia, pues que se expongan a otro tipo de riesgo, digamos, de lo que es lo físico, mental, lo socioemocional. Permitirles ejercer su derecho al juego, esto es muy importante porque en cualquier situación niños y niñas tienen que jugar. Ustedes saben que esta es una forma, una de las formas principales de desarrollo de los niños. Ellos no juegan simplemente porque sí, sino porque eso contribuye además a su desarrollo, a su formación misma. Con eso aprenden, incluso su personalidad se desarrolla mucho más con los juegos. Acciones en salud. Tenemos mujeres embarazadas, recién nacidas, que deben tener preferencia, ¿no es cierto?, en diagnósticos, vacunas, atención médica, que deben ser inmunizados contra el sarampión, deben tener medicamentos para el tratamiento que sean específicos para niños y niñas de primera infancia, considerando que los niños y niñas de primera infancia no son adultos pequeños, es decir, son niños y niñas de primera infancia con sus necesidades, con sus prioridades muy específicas. Tenemos actividades de apoyo psicosocial y de estimulación temprana, también. En el capítulo cuarto, tenemos también, se habla sobre género, equidad, inclusión, desarrollo de primera infancia, y reducción de riesgo. ¿Y qué se pretende con esto? Pues, que tenemos, aseguren algunos enfoques clave, como son el de género, el de interculturalidad y poblaciones excluidas. En este se abordan elementos clave y se planteen herramientas útiles que nos faciliten la transversalización de todos estos enfoques en todo el trabajo que se desarrolla en lo que es primera infancia y reducción de riesgo de desastres. En género, también, en equidad, inclusión, particularmente para niñas con niñas de primera infancia, con discapacidades afectadas y viviendo con VIH, poblaciones indígenas, afrodescendientes, es decir, hay un análisis muy detallado de cómo trabajar en primera infancia en base a la equidad e inclusión. Y bueno, este documento lo pueden encontrar en el link WWF, UNICEF, ORGN, y todo eso, cualquier información adicional, pues, nosotros estamos con mucho gusto a la orden. ¿Alguna pregunta, tal vez? Esta es la guía. Realmente, hemos traído unos poquitos ejemplares y el día de ayer, ya la mayor parte se llevaron, pero bueno, la idea es también que esta es una primera versión, ¿no es cierto? Entonces, queremos la contribución de ustedes, que ustedes la lean, la analicen y nos digan qué elementos clave, qué elementos importantes nos pueden dar para que contribuya a mejorar esta guía. Quisiera saber cómo, con quién ustedes van a trabajar la guía, si se van a trabajar con gobiernos, a qué nivel, con otras organizaciones, etc. Bueno, esta guía la vamos a trabajar, digamos que a todo nivel, porque debemos hacer un nivel de incidencia, ¿no es cierto? Pero también ya de implementación y para eso necesitamos trabajar con los centros de desarrollo infantil, con los centros de primera infancia, con las instituciones educativas, incluso porque al igual que la mayor parte de los temas de gestión de riesgos no se incluyen en la currícula de los profesionales que están preparándose para trabajar en los temas de educación, de salud, ¿no es cierto? Entonces, sigue ahí. Gracias.